Contento primeramente dándole las gracias a Dios a mi compañero y bueno, hay alinchada presente contento, contento de marcar toda la semana y vamos para más, y vamos para más Actualmente suman más puntos en este torneo ¿Cómo puedes identificar cuál es la fortaleza que tiene este club? La fortaleza es que todos somos un equipo mi compañero peleando hasta lo último el delantero siempre corriendo, peleando hasta lo último y bueno, tratando de no votar ni una, ni una siempre mirando al frente ¿Actualmente qué puedes decir del rival como en la Universidad Católica? Bueno, que es un equipo muy bueno se prepara día a día nosotros bueno, también esforzándonos un poquito no tratamos todos los días, pero siempre metiéndole el 100 Perfecto, ha sido elegido el jugador del partido te entregamos el marcador para que nos ayudes con tu firma en el mural de los cracks, aquí por favor ahí lo vemos, el jugador del partido y también Luis Caixillo y también hacemos la entrega, mi querido Carlos del producto del Manava Express como el jugador del partido ahí lo ven, ganó Penil dos tantos por cero, señores con tu al igual que los Gracias.